Con la finalidad de resaltar la labor que realizan las madres en nuestra ciudad, tanto en sus actividades laborales como en sus propios hogares, se realizará el certamen Señora Chiclayo, el cual busca elegir entre 10 participantes a la mujer que nos representará en los próximos meses y que podrá participar en diferentes actividades que se realizan en nuestro departamento. Hemos analizado lo que son las amas de casa, saber cómo se sienten, cómo están para poder llevar a cabo este certamen y nos dimos cuenta que tienen la autoestima un poco baja y con el deseo de elevar su autoestima pues hemos sacado adelante este certamen. 10 participantes. 10 participantes, ya todas mamás, todas trabajadoras y algunas estudiantes y bueno pues señoras todas. Con un jurado local de lujo se buscará elegir a la señora Chiclayo. La temática del concurso será desfile en pasarela, preguntas de cultura general y proyección de desarrollo para la capital de la amistad. El jurado será jurado solamente local, tendremos también la conducción de nuestra actual señora Mundo Carla Casos que por ahí influirá también en alguna que otra decisión y tendremos como invitado a Gilberto Santa Rosa de Yo Soy. ¿La temática de la evaluación? Se evaluarán temas que se han venido preparando, los mismos temas que se preparan para un Miss, lo que es pasarela, baile y sobre todo la pregunta de cultura general integral. Este importante evento se llevará a cabo el próximo 9 de junio en la Concha Acústica del Parque Infantil de nuestra ciudad.